A ti no, ¿por qué, güey? Así grabo. ¿Así grabo? Ah, bueno. ¿Qué hubo, pichos putos? ¿Cómo están? No hubo video para mi canal, con mi carnal El Fifi. Venimos así caminando, porque no quiere que ninguno de los subs salgamos en el video. Porque no quiere que me haga famoso. Quiere que nada más grabe puro audio, y que no lo grabe a él. Pero bueno. A mí no, a ti. A él no, a él sí. Así. Así quiere. ¿Ya vieron? Al revés. Como una mula, al revés. Así quiere. Allá van unas exmalditas que me molestaban. Si puedo, se las enseño. Ah, pinche Fifi. ¿Qué vamos a hacer, Fifi? ¿Fifi? Caminar. Ah, mira, ahí va mi tío. Me va a regañar. Déjale pojo. Ya pedimos permiso. No, es que nos íbamos a salir así. Bueno, yo, porque este güey no fue a la escuela. Se la, eso fue de pinta, la verdad. Y pues, no. Guayabarga. Y lo llevo a mi casita. Jugamos fútbol. Jugamos Xbox. Y ahorita estamos en la calle. Estuvimos en tu casa, ¿no? Ah, sí, estuvimos en... Ah, pues sí, pendejo. Estuvimos en mi casa. Ay, pinche Fifi. ¿Dónde? Hola. Nada. Nada, nada. Ahorita estamos caminando. Estamos así en la calle. Y pues vamos a padecer hoy en los paisajes con una caca. ¿Qué es Fifi? No, Fifi no es una caca. Ay, güey. Eh, vea, vea, no empuje. Le vamos a hacer una entrevista, señor. Ese carrazo, vean, ¿no? Se lo presté yo, pero no me va a dar. Mi diablito, vean, mi diablito. Entonces, ¿qué pedo, Fifi? ¿Qué vamos a hacer o qué, güey? Echar la reta. Echar la reta, no digas mamadras. Pero, ¿por qué vamos a echar la reta? A ver, cuenta. ¿Por qué este... ¿Estás grabando? Sí. Perdón, es que este está bien pendejo. A ver, cuéntame. ¿Por qué vamos a echar la reta, eh? Es para no aburrirnos, no aburrirnos. ¿Pero tú? Bueno, yo... ¿Por qué él estaba bien feliz jugando grande? No es cierto. Es que me había aburrido, por eso te dice... Ah, ¿qué me dijiste? Que ya nos vinieramos. Ah, que ya nos vinieramos. Ah, está muy bien. Está muy perfecto, de perlucas. Está de huevos, cabrón, eh. Ya sabe. Ya sabe, ya sé. Ah, huevo, ya sé. Ya sé, pues, huevo. ¿Era ese es el que tomo? ¿Dónde? Ese es el que tomas. Esta. Andrés de hermano, ya está. Y Andrés de hermano, ya está. Y el te sustima, ya está. Y si me lo chingué. Like. Like si me lo chingué. Ahí te ponen. Ahí tengo sueño. Este pendejo se quedó un chingo jugando. Grande foto San Andrés. Porque le pase todas las misiones. O sea, mamadas y guía la cabeza. Es cierto. Si quieres sentir callejero, eres bien puto. No le pegas ni una mosca. Ajá. Es más, te da miedo cargar con una de estas, puto. No. A ver. A ver. A ver, puñetaz. seller. No le pegas. Okay.